¿Qué pasa, pulpeiros? Hoy presentamos la Ford Ranger Raptor del Team Ford Zilla. Afortunadamente, no es esta. Es esta. El coche está guapo, pero hay que ser mucho más guapo para manejar un monstruo como este. Con sus 95 kilos para su metro 86 de altura, Pablo GoPro López. ¡Soltad al Kraken! ¿Qué pasa, pulpeiros? Bienvenidos otro día a la pulpería. Pero esto chumará mucho caballo de Dios. No, esto va con pulpe. Pulpeiros, esta tapita la patrocinó Don Takar. ¡Hasta luego, pulpeiros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!